Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy jugando a Belle y Cacel. Ese es el bebé con su mamá, con su hija y con su papá. Vamos a empezar. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar. Mirad, y ahora le siento en el sofá. Mirad. 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 Apreto ahí. Bienvenido a mi pastelería. Estoy tan contenta de cocinar contigo. Podemos preparar un montón de postres diferentes. Incluso podrás crear tus recetas en casa. Mirad. 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 Berto así. Mirad. 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 ¡Yum! Vamos a ponerle unas chispas de chocolate a nuestro postre. Utiliza el dedo para extenderlos. Toca la flecha cuando estés listo para seguir. Ahora podemos añadir velas, coberturas y adornos. Puedes moverlos, cambiar su tamaño y girarlos como quieras. Si ponemos velas, tendremos que soplarlas. ¡Guau! ¡Es precioso! ¡Guau! 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 ¡Buen trabajo! ¡Eres un auténtico chef! ¡Buen trabajo! No hemos completado este pedido. Así que el postre será solo para ti. ¡Disfrútalo! ¡Ahora sopla las velas y pide un deseo! ¡Se ve delicioso! ¡Para comer del postre solo tienes que tocarlo! ¡Lo voy a comer todo! ¡Toma la flecha cuando estés listo para seguir! ¡Cuando estés listo! Bueno, ya me quedo jugando con mi tablet. Y si os olvidáis, no falta compartirlo con vosotros. Quiero suscribiros a mi canal. Adiós, hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.